Y ahora que tú me haces lo que es tu mano, tengo perdido, y a partir de contigo, contigo, contigo. Mi nombre es un pastor, mi nombre es un amigo, me hace un regalo, me hace un regalo. Un tijón estelar un regalo, me hace un regalo, mi keep the sweet heart. No pues no voy a necesiarme un gало, me tiene un gás, me tiene un regalo. El tijón estelar un regalo, me hace un regalo, me hace un regalo, me hace un regalo,И a partir de contigo, contigo, contigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.